Palaperos de la zona de Villa del Mar bloquearon momentáneamente el Puente Morelos para pedir apoyo económico o en especie ante la falta de trabajo por la contingencia del COVID-19. Los quejosos señalaron que las ventas han disminuido un 90%, pues los turistas no llegan y la población no sale ante el aislamiento social para evitar contagios de COVID-19. Por ello, consideraron pertinente que el gobierno municipal o la APIBER los ayude para por lo menos no pagar ciertos permisos mientras dura la contingencia. Nosotros lo que queremos es que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? No vas a trabajar los 20 días, pero mira, no tengo un vale de despensa o te voy a dar una ayuda económica, por mínima que sea, porque somos más de 80 familias aquí por familia. Hay de 5 a 6 integrantes, o sea, ¿cuánta gente necesita de nosotros? Yo soy madre soltera, tengo dos hijas, o sea, somos muchos los afectados y nadie nos da nada. Señalaron que son más de 150 trabajadores afectados. Con información de Evelyn Román, Paraba con Guadalupe Lara.